Muy bien, hermanos, vamos a ver entonces la división de la iglesia. Ya les había pasado un PPT o PDF, creo, acerca de la historia del inicio del protestantismo y las cuatro ramas protestantes más importantes, ¿no? Pero eso va a quedar para su estudio personal. Vamos a ver lo que es más importante de lo que es la división del protestantismo. Pero antes de continuar, vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por tu gracia, por tu misericordia, por reunirnos nuevamente, Señor, en esta noche para continuar con el tema de las divisiones denominacionales, las divisiones en el protestantismo. Ayúdanos, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo, toma el control de la sesión de clase. Tu gracia y tu misericordia fluyen en nuestras vidas y todo sea para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Muy bien. Lo primero que tenemos que recordar es de que antes de Lutero ha habido otros movimientos, digamos así, divisiones de la iglesia en ese tiempo de la iglesia católica, ¿no? Ya habíamos visto. Ahora, había algo que teníamos que aclarar. No es que la iglesia católica romana, o mejor dicho, no es que la iglesia ortodoxa griega se separó de la iglesia católica romana. No es así. Según la historia, según lo que hemos visto, quien se separó de la iglesia ortodoxa griega fue la iglesia romana. Ambos se excomulgaron, tanto la iglesia romana como la iglesia griega, ortodoxa griega, se excomulgaron. Ambos eran uno en el sentido de que pertenecían al imperio romano. En ese sentido eran uno, porque había otras iglesias en África, hemos visto en Asia, en la India, en Persia, en España, en Inglaterra, incluso con los... Con los godos, ¿no? Había iglesias cristianas en esas regiones, en esas zonas. Pero la iglesia ortodoxa griega con la iglesia romana eran uno porque pertenecían al imperio romano. No es que eran una iglesia universal, no, no, no. Era una iglesia del imperio romano, ¿no? Había iglesias en Persia, había iglesias en Edesa, en Albania, había iglesias en Georgia, por el norte, por Rusia. Había iglesias, como les digo, en Inglaterra, había iglesias en África cristianas, ¿ah? Que eran apostólicas todavía, pero que no pertenecían al imperio romano, por eso estaban expandidas. En cambio, la iglesia ortodoxa griega con la iglesia de Roma eran uno porque pertenecían al imperio romano. Ahora, de esa unidad, de esa iglesia, dentro de la unidad del imperio, hay una división y se divide la iglesia ortodoxa griega y la iglesia católica. Después sale la iglesia católica romana. Esta división, hemos dicho que se da aproximadamente, ¿qué año fue? En el siglo V, siglo IV, siglo V. Eso fue un proceso, no fue rápido. De ahí empieza, el mismo imperio se divide, ya en el siglo VIII, siglo VIII, se entiende, se ve, se diferencia claramente el gobierno, o mejor dicho, la forma como se va llevando la iglesia católica romana, ya desde el siglo VII, siglo VIII, siglo IX, siglo X, ya se va configurando lo que para ahora es la iglesia católica romana. La iglesia católica romana inicia aproximadamente siglo VIII, realmente, no es con Constantino. Algunos piensan que la iglesia católica empezó con Constantino. No, no empezó con Constantino. Constantino dio la legalidad, o hizo que la religión cristiana sea la religión del imperio, pero él no fundó la iglesia católica romana. quien configura lo que hoy es la iglesia católica romana fue el imperio carolingio, cuando el papa corona a Carlomagno como emperador de Roma. El sacro imperio germánico, en realidad es franco-germánico en ese tiempo. Entonces, ahí hay esas dos grandes divisiones. Pero más adelante, con la persecución de la iglesia católica, porque quería someter a todos dentro de su gobierno, pero ha habido unos disidentes, ¿no? Como los jucitas, los utraquistas, taboritas, los moravos, los hermanos unidos, los jucitas de Checa, los lolardos, whiteclifistas de Whitecliff, los valdenses, ¿no? La iglesia valdense. Entonces, esto ha habido antes de la reforma de Lutero. Ya había divisiones o formas de vivir la vida cristiana diferentes a las iglesias, la iglesia oficial, ¿no? Que es la iglesia católica. Y esta es una gráfica de las divisiones del cristianismo, podemos decir así, ¿no? Desde el cristianismo primitivo hasta lo que hoy son las iglesias cristianas a nivel mundial, ¿no? Cristianismo primitivo, siglo X, el gran sisma, división de la iglesia, siglo XI, perdón, siglo XI, la división de la iglesia católica con la iglesia romana, con la iglesia griega, perdón, era el siglo XI. El siglo IV es la división del imperio. Siglo XI es la división de la iglesia. Claro, de la iglesia del imperio, ¿no? Luego de este gran sisma, desde el siglo XI hasta el siglo XVI, en lo que se da la reforma solamente va a estar la iglesia católica romana con la iglesia de oriente, las reconocidas. En donde las iglesias reconocidas. Sus diferencias, ya habíamos visto que era simplemente porque la iglesia en Roma no se casaba, la iglesia en la iglesia griega, los patriarcas tenían matrimonios, los patriarcas usaban barba, los de Roma no usaban barba, en la iglesia en Roma se usaba a las imágenes y a las estatuas como medios de adoración. En la iglesia griega no, solamente se representaban por medio de íconos, o sea, solo imágenes, pero no estatuas. En Roma se comía solamente pan con levadura. En la cena del señor se podía comer pan con levadura, en cambio los griegos decían que no, solamente pan sin levadura, etc. Entonces había esos tipos de divisiones, esos tipos de diferencias, pero en realidad la división más que por cuestiones de diferencias doctrinales fueron políticas en realidad. Entonces se va a dar la reforma con Lutero. Ahora, ya había empezado las persecuciones a los que no se sometían a la iglesia católica romana. Ya hemos visto que en una de las cruzadas se persiguió a los cátaros. Y eso fue el inicio de la institución del santo oficio, lo que es la santa inquisición. Y se empezó a perseguir no solamente ahí en Francia, se empezó a perseguir también en España, se persiguió a los judíos, incluso ya habíamos visto a los científicos de esa época. Y como el papa había hecho acuerdos con el imperio germánico ya en esa época, y también tenía acuerdos con España, tenía acuerdos con Francia, tenía acuerdos con Inglaterra, el papa gozaba de mucho poder, entonces se da lo que es un tiempo de libertinaje en la iglesia católica. Hay papas que tienen varias mujeres, que se casan, que viven una vida libertina, totalmente libertina. Va a haber personas de mucho poder económico que van a poner a sus hijos dentro de los obispos, dentro de cardenales. Ahí están los Médicis, los Borgia, que van a luchar por el poder religioso dentro de Italia misma. Y eso nos tiene que hacer pensar, de que no solamente la iglesia católica vivió una vida, vivió una... Digamos, una vida religiosa pura, ¿no? Y entonces surge, por ese libertinaje de la iglesia católica, surge la reforma con Martín Lutero, la protesta contra la forma libertina de las autoridades de la iglesia. Siglo dieciséis. De esto, de la reforma, va a haber muchas divisiones. De la reforma va a salir el evangelicalismo, el anabaptismo, el calvinismo, el luteranismo, anglicanismo, ¿no? Eso va a salir a causa de la reforma, que es algo que se le va a llamar protestante. Al lado va a estar la iglesia católica, y debajo la iglesia ortodoxa griega. Por ejemplo, acá sí nombran la iglesia oriental. Interesante, ¿no? La iglesia oriental, que son las iglesias persas, libres de la iglesia católica y de la iglesia ortodoxa griega. Son iglesias persas que llegaron hasta la India, incluso hasta China. La iglesia asiria, acá estaba también la iglesia de... Bueno, son varias iglesias oriental, la iglesia ortodoxa de oriente, la iglesia asiria, la iglesia antiguo de la iglesia oriental. Acá estaban lo que es las iglesias de Armenia, Persia. Entonces, estas divisiones se van a dar dentro del cristianismo. Y como ya hemos definido la palabra secta como división, entonces vemos acá, entre comillas, las sectas del cristianismo. Secta del protestantismo, y en realidad, todo es secta del cristianismo. ¿Qué es la secta del cristianismo? Y la gente que no es creyente va a verlo así. Por eso, cuando se habla de denominaciones, ellos no van a decir denominaciones. La gente que no conoce a la iglesia cristiana va a decir, pues, las sectas, simplemente. Las sectas. Y a todos van a decir secta. A presbiterianos, luteranos, bautistas, pentecostales. Para ellos, todos son sectas. Divisiones cristianistas. Entre una de esas, de esas primeras diferencias, vamos a ver lo que es el luteranismo. Hasta ahora, existen los luteranos, iglesias luteranas, aunque han modificado mucho de su doctrina inicial. Hay ahora luteranos muy libres, luteranos, luteranos, perdón, liberales. Hay luteranos, incluso, postmodernos, con ideas a favor de del Papa, también, de los concilios Vaticano II. Quieren unir algunos luteranos a los católicos en el ecumenismo. Bueno, ya sabemos, ¿no? Lutero, luteranos siguen las doctrinas de Lutero. Simplemente, ¿no? ¿Quiénes son los luteranos que siguen la doctrina de Lutero? Ahora, no, ellos siguen la doctrina de Lutero escrita. Lutero tiene, aparte de sus, no, sus, sus, sus tesis, Lutero tiene libros, confesiones, este, han generado documentos que van a guiar a los luteranos, ¿no? Sobre lo que, lo que cree el luteranismo. Entonces, la gente que sigue a los luteranos va a estudiar los libros de Lutero y se van a regir a lo que dice esos documentos luteranos. Así es que, aun cuando digan que su autoridad es la Biblia, en realidad, su autoridad son los documentos de Lutero. Esa es la verdad. Autoridad. Una de las diferencias clave entre la iglesia luterana y la iglesia católica romana era el tema de la autoridad. Una de las diferencias. Entonces, Lutero argumentaba que las escrituras eran la única autoridad para determinar las creencias y las prácticas del cristianismo. El libro de Congordia de 1580 es la declaración normativa de las creencias luteranas. Acá tenemos un libro en el que seguían los luteranos. Entonces, por más que se empatice que el luteranismo dice que la Biblia es la autoridad, de sus creencias y doctrinas y de realidad. Para el luteranismo como corriente no es la Biblia su fuente de autoridad, sino la doctrina luterana, los libros de Lutero. Prácticas religiosas. En el luteranismo hay el bautismo. Es necesario dice para la regeneración espiritual. Eso es interesante. Comprende. Para los luteranos, en el bautismo, el rito del bautismo tiene un poder sacramental. ¿Qué significa eso? Que tiene un poder de santificación. El bautismo en agua tiene un poder divino de la gracia. Comparte la gracia al que va a ser bautizado. O sea, hay un poder sobrenatural que el que es bautizado recibe en el momento del bautismo. Por eso, mejor dicho, el bautismo es la causa de la salvación o la regeneración o el nuevo nacimiento. O sea, cuando te bautizas en agua, para los luteranos, tú ya eres salvo. Tú has nacido de nuevo, tú has sido regenerado por Dios, ahora pertenece a la familia de Dios. Eres nuevo nacido. Entonces, para los luteranos, ese poder tiene ese rito del bautismo. Dentro del rito hay un poder. por eso es que Lutero aún, en esa época, no solamente Lutero, también, incluso un grupo del calvinismo bautizaba niños. Porque según ellos, con el bautismo a niños aseguraban la salvación del niño. Crían que por bautizar niños ya pasaba un poder sobrenatural sobre el niño que cuando crezca va a seguir siendo cristiano. Va a ser hijo de Dios. Algo así pensaban los luteranos. Por eso van a tener problemas con algunos otros grupos de la iglesia de la iglesia protestante. Como los anabautistas. Los anabautistas no creían en la en el bautismo de niños. Ellos decían que hay que bautizarse de nuevo porque el bautismo que hicieron de niños no sirve. El que se tiene que bautizar es un adulto consciente y el bautismo en sí mismo no tiene un poder de salvación. El bautismo simplemente representa es un rito simbólico de algo que sucede en lo espiritual. Pero eso no creía Lutero ni tampoco creía alguno de la iglesia calvinista. Entonces entre esas diferencias que había en la parte cristiana entre luteranos y por ejemplo navautistas y otros grupos era el asunto del bautismo. Por eso los católicos decimos cuando hablamos de bautismo con católicos el católico va a decir que Lutero bautizaba niños y ustedes sectarios porque bautizan adultos porque no bautizan niños si Lutero su fundador bautiza niños y ustedes porque no bautizan van a decir así eso es una de las diferencias otra diferencia o otra práctica dentro de los luteranos está la cena del señor y en este en este sacramento en este rito en esta ordenanza como algunos dicen algunos solamente dicen que hay dos ordenanza bautismo y cena mientras que las iglesias católicas como la iglesia griega creen que hay siete está también la imposición de manos la función con aceite el matrimonio hay como siete sacramentos entonces en el luteranismo está la cena del señor ahora como creían como creen los luteranos que es la cena del señor y eso se da esa controversia se da hasta ahora habla de la transubstantización para luteranos es rechazada hay diversidad entre luteranos en el gobierno de la iglesia varía desde las congresionales hasta los episcopales no hay liturgia uniforme entre luteranos entre ellos mismos hay diferencia se ha conservado el altar y las vestituras del catolicismo bueno los luteranos aún siguen usando las mismas vestituras que usan o sea hay una diferencia en la vestidura de los sacerdotes entre los obispos luteranos como la iglesia católica tienen su atuendo no hay liturgia uniforme entre luteranos la iglesia es de la misa o la iglesia o la el culto lo van a celebrar de manera diferente cada luterano se ha conservado el altar la vestidura del catolicismo o sea tienen su su toga la predicación de la palabra considerada la parte más importante del servicio como todas las iglesias principios religiosos tradicionalmente los luteranos han creído en la suficiencia de las escrituras como guía de la verdad religiosa también han enfatizado que la redención llega a través de la fe o la sola fe y de los sacramentos de la iglesia son sólo ayudas de la fe la salvación es por gracias no por obras ni por sacramentos pero algunos luteranos creen todavía que el bautismo uno de esos sacramentos ayudaba a la salvación luteros luteros rechazó la doctrina católica de la transubstanciación bueno no no creía que cristo estaba en ese pan o mejor dicho no creía que el pan de la santa cena se transformaba literalmente en carne de jesucristo no lo tomó eso de manera literal para luteros no era así pero él decía que había la presencia de cristo en forma espiritual pero también creía que estaba la presencia de cristo pero no de la misma manera como creía la iglesia católica la iglesia católica si creía literalmente y hasta ahora cree literalmente que ese pan que se reparte en la santa cena es literalmente el cuerpo de cristo literal literal cuando tú comes ese pan y está dentro de ti dice no pues no cuando el cura hace la oración ese pan se transforma en el cuerpo de cristo en carne la harina se convierte en carne literal para ellos no hay duda y tú le dices pero eso no se ve a simple vista y te presentan todavía teorías hermanos científicos de la transformación de la de la del pan en 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 carne te dicen no pero mira se ha presentado en tal iglesia este milagro en la que al portar el pan brotó sangre y te muestran fotos y etcétera etcétera no tratan de dar una explicación hasta científica a ese punto hasta ahora hasta ahora y cuando tú le dices no eso no es correcto eso no es así eso no es no es no es literal eso es simbólico pero ahí dice la biblia que cuando jesús dijo este es mi cuerpo y los dioses opostos o sea tú no crees la palabra de dios te preguntan cuando jesús dice este es mi cuerpo tú estás tomando el cuerpo de cristianas en la cena quien determina cuando una parte de la escritura es literal o es simbólica alguien sabe cómo podemos determinar eso porque saben que ese es uno de los de las causas de las divisiones de la iglesia de las herejías y de las sectas al no diferenciar qué parte de la escritura es literal y qué parte de la escritura es simbólica si no sabemos hacer esa diferencia probablemente estemos haciendo elegías claro para entender esto para saber esa diferencia es necesario conocer principios de exégesis y principios hermenéuticos entonces para nosotros saber interpretar una escritura y darle el sentido literal y darle el sentido simbólico o metafórico tenemos que conocer qué tipo de literatura es en primer lugar qué género literario es es poético es profético es histórico es histórico narrativo es es epistolar primero tengo que saber qué género literario yo no voy a interpretar de la misma manera los evangelios que es un género narrativo con los salmos que es un género poético yo no voy a interpretar de la misma manera las doctrinas de las en las cartas paulinas en las epístolas con los proverbios no puedo hacer no puedo usar el mismo procedimiento de análisis de de interpretación no puedo hacerlo hay normas hay formas hay hay principios que debo yo saber para poder determinar cuál de cómo debo tratar estos diferentes géneros literarios de la Biblia eso en primer lugar en segundo lugar tengo que entender qué son figuras literarias tengo que conocer qué es una metáfora tengo que conocer qué es un símil tengo que conocer qué es una hipérbole tengo que conocer qué es un eufemismo tengo que conocer qué es una metanoía no qué es una diatriba entonces cuando encuentro versículos con estos elementos de la literatura yo tengo que ver que estos estas figuras literarias están dando como su nombre lo dice figuras literarias dando un sentido figurativo a esa expresión pero va a haber casos en la Biblia en la que no está no figura esas no están esas figuras literarias no existe normalmente las figuras literarias se usan más en 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 discursos se usan en en claro más que todo en conversaciones en discursos como Jesús por ejemplo cuando daba sus parábolas en los las parábolas Jesús usa mucha metáfora usa mucho este lo que es eufemismo usa mucho lo que es las figuras y no hay que tomarlo todo al pie de la letra porque está usando una figura literaria en el caso de la santa cena cuando Jesús dijo este es mi cuerpo que será repartido por todos vosotros y cuando tomó el vino y lo repartió dijo esto es mi sangre que será derramada por vuestro pecado por su pecado por nosotros para nuestra salvación preguno ahí hay que entender qué significa literal y qué significa simbólico literal significa que es tal como está escrito simbólico es que tiene un sentido metafórico un sentido precisamente simbólico o algunos dicen cognolativo cognotativo no claro por ejemplo ahí cuando Jesús dice este es mi cuerpo y esta es mi sangre pregunto en esa expresión si fuera literal pero vamos a ver si fuera literal cuando Jesús partió el pan si fuera literal pues estaría partiendo su propio cuerpo o sea cogería una parte de su carne de su cuerpo lo rompería y lo partiría a los discípulos eso es verlo de manera literal cuando Jesús parte toma la copa del vino y lo reparte dice esto es mi sangre si fuera literal Jesús habría vaciado parte de su sangre sobre esas copas y la gente hubiera tomado ese es verlo de manera literal pero obviamente esas cosas no sucedieron cuando Jesús dijo esto es mi cuerpo y esto es mi sangre Jesús no sacó parte de su cuerpo y lo lo repartió a sus discípulos ni tampoco derramó su sangre literalmente para dar obviamente en ese en ese versículo Jesús está hablando de manera metafórica metafórica porque él era el cordero de Dios cuando dice yo sé cuando Juan decía hay aquí el cordero de Dios aquí del pecado del mundo Jesús no era un cordero literal o sea no venía con me entienden en cuatro patitas como cordero estaba hablando de manera simbólica entender entonces hay que ver y hay que saber diferenciar cuando un versículo de la Biblia es literal y cuando un versículo de la Biblia es metafórico otro ejemplo ejemplo cuando la Biblia dice que que Jesús tiene su esposa dicen Apocalipsis no ahí dice no la esposa dice ven la esposa dice habla de las bodas del cordero con la con la con la novia de Cristo es literal Jesús tiene una esposa literal obviamente ahí hay un también se está hablando de manera simbólica Jesús no tiene esposa entonces nosotros en la Biblia en las Escrituras tenemos que aprender a distinguir lo que es literal y lo que es simbólico si hacemos de lo simbólico literal cometemos herejía si en alguna parte de la Biblia está diciendo las cosas de manera simbólica y lo hacemos literal estamos haciendo herejía y si hay partes de la Biblia literal literal ahí está la historia Jesús entró al mar no y y fueron hacia el otro lado del río entonces algunos van a interpretar de manera simbólica eso lo que es literal lo que es histórico lo histórico no hay que entender que es histórico es literal algunos van a usar esa historia y lo van a convertir en simbólico el el lado donde Jesús salió es este cuando tú estás en un estado espiritual cuando Jesús va hacia el otro lado del mar y encuentra ese hombre que está endemoniado es otro estado espiritual y da una interpretación alegórica a algo que es literal histórico narrativo y eso se da en muchos casos y hay gente que ya se acostumbró a ese tipo de 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 enseñanza y sin darse cuenta están haciendo religión ¿no? y que que no o sea lo que podemos hacer ya igual Dios los usa Dios le habla el utilizante va a usarlo va a hablarlos la aplicación que va a dar a su predica Dios de alguna manera en su gracia va a usarlo pero no es lo correcto entonces hermanos esos problemas va a haber en esos tiempos también en el inicio del protestantismo ¿no? en el asunto del sacramento de la cena va a haber esa división esa diferencia no solamente entre católicos y protestantes sino también incluso entre protestantes ¿cómo cómo van a ser el bautismo? ¿cómo va a ser la santa cena? el calvinismo y la iglesia presbiteriana o sea en realidad el calvinismo forma muchas iglesias la iglesia inglesa va a ser influenciada por el calvinismo la iglesia presbiteriana misma la iglesia de Suiza también en Holanda o sea en realidad el calvinismo va a ser digamos Lutero va a ser el iniciador del protestantismo con mucho con cosas muy muy radicales con respecto a la salvación ¿no? la sola fe la sola gracia la sola escritura solo Cristo solo para la gloria de Dios pero el calvinismo va a desarrollar toda la teología protestante de esa época y no solamente Calvino va a formar la teología protestante sino que también Calvino va a hacer la constitución formal de un estado ¿cómo debe llevarse un estado? qué es lo que se debe? ¿cómo deben gobernar los en ese tiempo las autoridades? por eso ahora Calvino era francés lo expulsan de Francia como hugonote los hugonotes en Francia fueron perseguidos Calvino huye en Suiza inicia su reforma en Suiza y cambia toda la estructura de de gobierno de 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 Escocia de Suiza perdón hasta la actualidad la la constitución suiza tiene base protestante como la constitución este americana ¿no? de Norteamérica y también como la constitución en Inglaterra y ahora también en Alemania o sea al final la reforma llega a transformar incluso los gobiernos sin embargo el calvinismo no solamente se queda en Suiza ahora en Suiza se 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 hace un centro teológico también donde muchos muchos este eh eh digamos personas que quieren formarse en teología iban a estudiar ¿no? sean o no sean este pastores iban a estudiar ahí en Suiza muchos de Inglaterra iban a Suiza y también algunos de Suiza que salían ya formados teológicamente en las doctrinas calvinistas fueron a uno de esos grupos fueron a ya les dije a Escocia la parte norte de Inglaterra y ahí en Escocia se forma la iglesia pres piteriana que va a tratar de influir en muchos protestantes de Inglaterra ¿no? Escocia Inglaterra siempre van a estar ahí asociándose igual ¿no? ¿cuál es su autoridad? la escritura pero sin embargo la iglesia presbiteriana ahora hay iglesias presbiterianas calvinistas y hay iglesias presbiterianas también un poco libres pero la mayoría de presbiterianas son calvinistas o sea se rigen las iglesias se rigen dicen ¿no? nosotros nos creímos las iglesias presbiterianas como todos dicen nosotros nos guiamos por la Biblia es nuestra autoridad sin embargo no solamente la escritura de saudidad sino también los documentos que tiene la iglesia presbiteriana el calvinismo su iniciador fue Juan Knox ahora en estos tiempos hermanos los cristianos tomaban armas algunos de los o mejor dicho la gran mayoría del protestantismo tomaba armas porque era una lucha se estaba dividiendo la iglesia entre católicos y romanos los países eran católicos los países de esa época lo llamaban reinos estaban saliendo del feudalismo a lo que son las monarquías entonces las monarquías en esa época eran eran católicas todos la mayoría eran católicos entonces la reforma llegaba incluso a transformar algunos de esos príncipes en ese tiempo llamaban príncipes algunos de esos reyes que estaban dentro de un imperio más grande como el imperio germánico ahí había muchos reyes entre ellos algunos reyes salían protestantes algunos reyes quedaban siendo católicos pero así era en esos tiempos del gobierno por eso es de que cuando el protestantismo en algunos reinos se vuelve protestantes todo el reino toda la nación se vuelve protestante y ahora los eso pasa en en Escocia lo que pasa en Alemania es algo curioso porque como hay muchos reinos todo el imperio germánico era varios reyes algunos se vuelven protestantes algunos se vuelven católicos y los reyes católicos de los príncipes católicos cuando había reinos protestantes iban y hacían guerra igual algunos reinos protestantes tomaban las armas siendo protestantes y hacían guerras por eso digo Europa se ha formado por guerras religiosas la mayor no como acá en Perú y Chile que se quitan territorio Perú Ecuador ahí en Europa las guerras no eran por territorio solamente eran más por cuestiones religiosas entonces los cristianos tomaban armas Juan Knox también en un tiempo luchó contra el cristianismo contra el catolicismo con armas en un tiempo hizo eso porque vio que como mataban a los a los protestantes los católicos iban y los quemaban entonces en un momento Knox ve eso a uno de sus pastores lo queman vivo entonces Knox en un tiempo toma las armas y libera a Escocia del catolicismo y los que siguen a Knox se convierten en la iglesia presbiteriana prácticas religiosas no voy a dejar la historia por un momento los presbiterianos practican el bautismo incluyendo infantes también como Calvino Calvino también aún creía en el bautismo de niños creen en la cena del señor con los elementos que simbolizan la presencia espiritual de cristo su servicio de culto tienen poca liturgia el sermón es considerado parte importante como todo culto evangélico el sermón del padre principio principio religiosa la confesión de Westminster resume la creencia establecida de los presbiterianos esta confesión se da cuando Inglaterra ya es protestante o se reúnen ahí los obispos y hacen una confesión de fe para determinar qué cosas debe creer la iglesia protestante en Inglaterra y en Escocio entonces si tú no crees de acuerdo a esta confesión de Westminster era considerado hereje y no te perseguía la iglesia católica te perseguía la iglesia protestante como persiguieron los episcopales o las iglesias este inglesas a los a los puritanos porque los puritanos querían ser libres querían tener sus iglesias donde quien manda es la iglesia por eso le llaman los congregacionales no querían estar sujetos al obispo al obispo de Inglaterra que a la vez tenía autoridad del rey ellos no creían no querían que los poderes políticos se involucren en decisiones especiales entonces esos este puritanos se separan de de esos de la de la iglesia episcopal y y son perseguidos a algunos momentos van a Holanda a Francia en otros momentos y en algún momento llegan a llegar acá a América por la persecución religiosa no de la iglesia católica sino de iglesias protestantes entonces esta confesión y no es la primera confesión doctrinal que se redacta hay otros tipos de confesión en la de Habsburgo también también van a seguir los escritos de Calvino todos sus escritos por eso digo cuando nosotros como protestantes decimos la escritura es nuestra base de fe a veces lo decimos simplemente como cliché como un cliché pero en realidad será la escritura en la biblia nuestra doctrina de fe nuestra autoridad de fe o tenemos así como los católicos que tienen la tradición de repente tenemos el libro de este la biblia es mi fuente de fe pero también teología sistemática de tal es cierto que las teologías sistemáticas van a ayudar a complementar o interpretar las escrituras pero nosotros tenemos que ser bien minuciosos bien detallistas bien cuidadosos al tratar de regirnos por algún libro digamos un autor de algún libro teológico el resumen de creencia de televisión por los vilerianos su teología calvinista claro son calvinistas ha sido resumida tradicionalmente por el acróstico tulip eso ya sabemos ¿no? el calvinismo ya ustedes han llevado a eso ¿no? calvinismo ormilianismo ¿no? el tulip los cinco puntos del calvinismo la total depravación la elección incondicional limitación en la expiación con la gracia irresistible la perseverancia de los santos calvino nunca fue calvinista lutero nunca fue luterano arminio jamás fue arminianista ¿sabían eso? quien construye el el sistema calvinista son los calvinistas que no calvino calvino ya había muerto quienes construyen la doctrina arminiana no es arminio arminio ya había muerto esto es lo que sucede entonces continuamos entonces por eso hay algunos que se rigen por los cinco puntos del calvinismo como autoridad doctrinal y no se mueven de esos cinco puntos porque dicen que es la base de la doctrina por eso digo a veces usamos ese cliché de que la escritura o la biblia es nuestra fuente de autoridad cuando tenemos apegos a ciertos sistemas teológicos y no solamente estoy hablando del calvinismo y arminianismo hay también con asuntos de la escatología milenialistas premilenialistas posmilenialistas amilenialistas imagínense y nos identificamos así ¿quién eres tú? yo soy amilenialista ¿quién eres tú? yo soy posmilenialista y nos identificamos con eso las iglesias bautistas las iglesias bautistas van a nacer de de las iglesias inglesas protestantes los bautistas han sido clasificados como parte de una reforma radical debido a su opresión al sacramentalismo o sea crítica a los sacramentos el bautismo difantes una ahora ¿por qué los bautistas van a criticar esto? como les dije en esos tiempos aún se bautizaban niños demos damos gracias a los anabautistas que en la actualidad bautizamos adultos los anabautistas por protestantes son considerados herejes pero gracias a los anabautistas nosotros bautizamos adultos ¿no? pero ahí en ese tiempo a los anabautistas lo van a considerar herejes los van a perseguir y los van a matar al bautismo de infantes y a la unión de la iglesia con el estado esto es importante ¿qué significa unión de la iglesia con el estado? es que había acuerdos como les dije de los reyes con los obispos o sea había un acuerdo si el rey era protestante obligaba que toda la nación sea protestante si el rey era católico obligaba que toda la nación sea católica no importaba si han nacido de nuevo o no han nacido de nuevo si bautizado o no si el rey era protestante todos eran protestante como lo que hizo Enrique VIII en Inglaterra él ordenó que toda Inglaterra sea protestante o mejor dicho inglés perdón ellos lo llamaban ellos querían hacer un él quería hacerse papa o sea tener autoridad de rey y tener autoridad de papa en Inglaterra entonces ahí estaba unido el poder político político con el religioso es lo mismo que tiene el papa poder político religioso entonces hay una influencia depende de quién tiene más poder a veces de la política sobre la religión o de la religión sobre la política en el vaticano es la en la religión sobre la política en la a ver en en Estados Unidos estaba la religión sobre la política pero ahora es la política sobre la religión en Estados Unidos en Inglaterra era bueno en Alemania era la religión sobre la política ¿no? pero dependía de qué rey algunos reyes se aliaban con el papa eran católicos y algunos reyes se liaban con el protestantismo y en algún momento Alemania era protestante había ese tipo de confusión pero al final igual Francia ¿no? el problema con Francia es de que Francia se vuelve atea desde la política o sea la política francesa se vuelve atea por la revolución francesa ustedes saben ¿no? acá no manda ni el papa ni los protestantes acá manda la razón entonces se levanta el ateísmo en Francia y quien gobierna Francia ni los ateos no hay ni poder o sea el poder político está dominado por ateos humanistas ¿no? pero en el tiempo de la reforma y en Inglaterra el la iglesia inglesa estaba dominada por el estado pues el rey mandaba que que se debe hacer en la iglesia incluso se decide cómo debe ser el culto en la iglesia y quien ahí está quien ordena esos cambios el rey en esa época ordenaba cómo deben hacer el culto qué se debe qué se debe leer en el al inicio del culto cómo se debe terminar qué himnos debe encantar eso lo determinaban los reyes junto con los con las asambleas entonces va a haber un grupo desidente un grupo que se va a revelar de ese tipo de de ese tipo de influencia que va a tener los reyes sobre los obispos sobre la iglesia buena noche entonces se los va a perseguir bueno son disidentes incluso va a haber pastores que van a predicar en las calles sin permiso de estos obispos o sea sin sin este autorización de los de los obispos entre comillas este autorizado digamos y predicaban en las calles ¿no? y los van a meter presos por predicar en la calle sin permiso del de la iglesia ¿no? de la iglesia inglesa y por eso van a ir muchos van a huir a otros países entre ellos está Bunyan que va a la India que escribe el progreso del peregrino él también va a ser perseguido en misma Inglaterra por sus propios este eh paisanos y no solamente él muchos van a ser perseguidos en la iglesia de Inglaterra a los los libres algunos van a ser puritanos que no van a querer que no van a estar de acuerdo que el estado intervenga en cosas de la iglesia entonces la primera iglesia bautista en Inglaterra fue en 1611 cuando John Smith regresó de Holanda los bautistas han sido influenciados por la teología arminiana ahora claro y que son los bautistas generales y por la teología calvinista bautistas particulares claro como muchos de de estos protestantes habían huido de Inglaterra por la persecución van a caer en Holanda Holanda era un país dividido parte de Holanda era antes bueno era católica pero en un momento hay una revolución en Holanda en una guerra que liberan a Holanda del catolicismo español y Holanda se convierte en protestante pero siendo Holanda protestante va a haber otro problema entre calvinistas y entre arminianos ¿no? y por ahí me parece que para que haya esa lucha tuvo que intervenir ciertos grupos católicos porque arminio cuando iba a dar su iba a a dar su respuesta de por qué tenía estas ideas diferentes a calvino lo matan o sea cuando está en camino hacia el concilio ¿no? la reunión lo mata muere entonces quienes van a dar la respuesta a este asunto de arminio va a ser sus seguidores y en la reunión uno va a arengar y decir hereje 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 y van a ir contra los arminianos entonces no va a poder dar su defensa como deberían ser estos arminianos entonces declaran así de manera abrupta que el arminianismo es una herejía y lo persigan los arminianos sin ni siquiera haber escuchado sus argumentos ¿no? ahí lo van a llamar a los arminianos los remostrances y eso va a ser el sinodo de Dor ¿no? el sinodo de Dor entonces esa división del protestantismo en Holanda va a generar dos grupos un grupo arminiano que va a ser bautista se le va a llamar bautista general porque los arminianos creen que la salvación es general y va a haber un grupo de bautistas que van a seguir al calvinismo ¿no? por eso hay en los bautistas hay esos dos grupos bautistas calvinistas y bautistas arminianos y los arminianos van a ser bautistas generales y los calvinistas van a ser bautistas particulares que creen que la salvación es por elección soberana de Dios solamente un grupo no todos la sociedad americana de misiones bautistas en el hogar fue formada en 1832 los bautistas del norte en Estados Unidos también hay una división de los bautistas bautistas del norte bautistas del sur se separan por problemas de la esclavitud creo que los bautistas del sur van a estar en contra de la esclavitud los bautistas del norte van a estar a favor de la esclavitud ¿no? y habían cristianos este esclavos ¿no? y había cristianos que tenían esclavos entonces ellos usaban la Biblia en la que decía le leían hacían su culto y leían a los esclavos le dían amos obedecer a vuestros no esclavos obedecer a vuestros amos como al señor eso era siempre hacían énfasis en los cultos ¿no? para someter a los esclavos en Estados Unidos ¿y quiénes hacían eso? protestantes no sé si han visto ustedes tantas películas de esto en la que hay películas obras literarias ¿no? en la que se habla de la esclavitud de Estados Unidos ¿y quiénes hacían? Estados Unidos era protestante pues ¿quiénes estaban a favor de la esclavitud eran los protestantes? hay que ser una mea culpa nuevamente los bautistas dicen que su autoridad es la Biblia prácticas religiosas cumplen dos ordenanzas también ¿no? la ordenanza que es el bautismo pero ellos sí por inmersión nada que un poquito de agua sobre tu cabeza por eso los anabaptistas cuando veían que se bautizaba como la iglesia católica con un chorrito de agua ellos pues no estaban de acuerdo la palabra bautismo significa precisamente inmersión sumergir debajo de entonces van a perseguir pues a los anabaptistas por estar bautizando sumergiendo las personas en agua miren ese tiempo se perseguía a los que perdizaban ese tipo de bautismo la segunda ordenanza que creían los que creen los bautistas de la cena y hay bautistas hay bautistas anglicanos y hay bautistas congregacionales mejor dicho hay bautistas anglicanos episcopales o sea que creen en que la jerarquía viene desde desde la autoridad en Inglaterra donde sus autoridades del rey primero porque hasta ahora hay reyes en Inglaterra y el rey tiene autoridad sobre la iglesia por su caso podemos decir que entre comillas la reina de Inglaterra o el rey de Inglaterra es el papa de Inglaterra en realidad tiene poder religioso y político entonces va a haber bautistas episcopales unidos a la iglesia inglesa al obispo a los obispos de Inglaterra y va a haber bautistas congregacionales que van a ser que la autoridad no está en los obispos y las autoridades de Inglaterra sino en la iglesia misma la iglesia escoge sus obispos escoge a sus líderes no tiene que ponerme un líder las autoridades de ese país entonces ahí salen los bautistas congregacionales y eso ha influido hasta la actualidad por eso hay tipos de gobierno las diferencias que hay ahora en algunas denominaciones precisamente por el tipo de gobierno es diferente los presbiterianos en el Perú donde su gobierno es la asamblea de ancianos es diferente el gobierno de por ejemplo de las iglesias de asamblea de Dios en la que la autoridad está en el voto que da la iglesia la iglesia escoge sus líderes estos son congregacionales y hay iglesias en las que tiene un poder jerárquico piramidal como las algunas iglesias independientes como como la iglesia de este la MMM quien manda es el que está arriba y manda todo lo que está abajo entonces va a haber ese tipo de divisiones también en el protestantismo por el tipo de gobierno la forma de gobierno entonces va a haber iglesias congregacionales en la que su gobierno no está en el obispo principal de la iglesia sino en la iglesia misma el tipo de gobierno demócrata principios religiosos el bautismo solo puede ser realizado ahora mira el bautismo no tiene poder sacramental no tiene poder en sí mismo no no transmite la gracia en sí no solamente es un símbolo de algo que ya sucedió antes eso dice alguno bautista que es algo que antes de ser bautizado la persona tiene que haber creído en Cristo no puede ser bautizado antes sino que ya tiene que haber creído en Cristo o sea es consecuencia de el bautismo no es para ser salvo sino es consecuencia más bien de la salvación solamente bautizaban aquellos que han hecho su confesión de fe y han tenido un genuino arrepentimiento si no hay eso no bautizan ¿no? y claro hay muchos hasta la actualidad muchas iglesias también que tienen posturas diferentes con respecto al bautismo ¿no? porque algunos dicen ah como yo sé que esa persona ha nacido de nuevo como sé que esa persona es hijo de Dios como yo sé que esa persona ha hecho a Jesús como su señor y salvador solamente porque hizo su confesión de boca de afuera o cuál sería la evidencia de que realmente es cristiano se ha convertido a Cristo entonces espera hay iglesias que esperan dicen tengo que ver cómo responde a a a su vida cristiana entonces después les bautizo si veo que que hay un cambio en su vida recién lo bautizo y si es que no hay un cambio en su vida no lo bautizo porque siguen en pecado entonces para bautizar algunas iglesias pues tienen que pasar un año de doctrina para ver si realmente se han convertido y después de un año de doctrina recién lo bautizan entonces ponen requisitos ¿no? también para el bautismo si está soltero si está casado si está recasado si está divorciado si 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 no está casado ponen una infinidad de requisitos para recién bautizar porque es la única forma de en la que ellos pueden eviden creer en que es una evidencia de su arrepentimiento esas cosas entonces si es que aún sigue viviendo digamos eh siendo cristiano pero eh sigue viviendo sin casarse entonces no lo no lo bautizan yo conozco ahora iglesias en las que no bautizan a personas que que son cristianas pero su esposo no es cristiano no lo bautizan ¿no? y eso pasa son divisiones son divisiones de la iglesia habrá una herejía por ahí hay una mala enseñanza ahí quizás la biblia será su autoridad porque la biblia cuando había bautismos en la biblia en ninguna parte en la que se hace bautismos en la biblia el bautizador pregunta a los que se están bautizando cuáles son sus pecados no el que se bautiza hace un arrepentimiento sincero en el bautismo pero jamás el bautizador pregunta qué ha sido su vida anterior y qué va a ser después simplemente bautiza porque la gente decide bautizarse y Jesús cuando aunque él no bautiza o Juan el bautismo Juan el bautismo cuando bautizaba él bautizaba simplemente decía arrepentidos el reino de los cielos acercado pero él no decía ahora después qué vas a hacer ya te bautizaste vas a volver a pecar o tengo que esperar a ver si si vas a pecar otra vez para para bautizarte o no bautizar una parte tampoco los apóstoles la Biblia dice creyeron en el Señor Jesucristo y fueron bautizar los apóstoles no estaban atentos a ver si volvían a pecar o no volvían a pecar ni tampoco la gente misma cuando sí tenían un verdadero arrepentimiento dice que que confesaban sus pecados pero ellos la hicieron y el único requisito bíblico para el bautismo para el bautismo está en en hechos cuando bautiza al al etíope ¿no? qué necesito para ser bautizado le dijo a Felipe ¿cuáles son los requisitos para que yo me bautice? y el etíope Felipe le dice ¿crees en el Señor Jesucristo? claro creo de todo corazón ya pues acá ya lo bautiza y lo bautizó ahí está el requisito ahora no todos estarán de acuerdo conmigo eso de repente pero eso fue lo que sucedió eso fue lo que sucedió ahí y ese fue el requisito para bautismo ahora este obviamente que hay acuerdos en la en las autoridades en la iglesia para decidir que ahora quiénes deben ser bautizados entonces por ejemplo ahí hay división ¿quiénes deben tomar la Santa Cena? los bautizados solamente los que no están bautizados no deben tomar la Santa Cena porque es indígena ahora algunos dicen sin bautismo no eres salvo tienes que bautizarte porque si no te bautizas no eres salvo otros te dicen no tienes que tener eh perfección teológica mire escuchen esta palabra perfección teológica para recién decirte cristiano porque si no tienes un entendimiento teológico correcto no eres cristiano incluso llegan algunos a decir así y hay personas que se creen que tienen eh que es lo que dicen ellos eh teología avanzada en las redes sociales nosotros los que tenemos y hablamos teología avanzada y este tenemos la doctrina correcta los que no tienen teología avanzada pues están están haciendo no tienen doctrina correcta y y por lo tanto incluso dicen no son salvos pregunto cuando Jesús estaba en la cruz y había dos malhechores ahí qué requisito le pidió al malhechor que se salvó para ser salvos para ser salvos para ser salvos ¿qué requisito le pidió? bautismo disipulado 1 disipulado 2 disipulado 3 teología 1 teología 2 teología 3 dos años en el seminario ¿cuál fue el requisito para ese hombre que estaba en la cruz para ser salvo? nunca se bautizó nunca tomó la santa cena jamás estudió doctrina no estuvo con Cristo solamente dijo creo que tú eres el hijo de Dios disipulado o sea las divisiones en la iglesia procedente van a ser por estas cosas soteriología salvación gobierno de iglesia como debe ser gobernado y los ritos como se debe llevar un culto por esos tres motivos hay divisiones y se generan lo que es las las este las herejías las sectas cristiana evangélica estamos hablando ya estamos hablando solo de católicos de cristianos perdón entonces para los bautistas tiene que haber una una señal de para poder ser bautizados ya que la biblia es su única autoridad los bautistas rechazan los credos autoritarios o sea los los dogmas no obstante ellos han establecido declaraciones expedidas de fe que presentan la creencia la mayoría de los bautistas los bautistas creen que el gobierno que el gobierno o la política no debe involucrarse en asuntos de la de la iglesia los bautistas se han manifestado en contra del consumo de alcohol como en la la el tabaco las drogas ilegales drogas ilegales porque había drogas legales Spurgeon fumaba por eso salen con su pipa a veces ahora hay algunas fotos de Spurgeon y ya no lo ponen con la pipa pero Spurgeon fumaba su pipa era legal en ese tiempo en años recientes muchos se han opuesto al aborto ahora de los bautistas eso sí es bueno no todos los bautistas bueno los los luteranos están entrando al asunto del aborto y el asunto de así como algunos episcopales metodistas ya sabemos ¿no? de dónde salen los metodistas metodista con el movimiento puritano con movimientos incluso los 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 presbiterianos con nox eran cuáqueros o sea temblaban en el momento de la oración de la oración eso por influencia de algunos este puritanos alemanes que eran pietistas también los anabautistas incluso se habla que los anabautistas hablaban en lenguas que tenían este manifestaciones pentecostales y por ejemplo Wesley era protestante nominacional o sea nunca había tenido ninguna experiencia había estudiado teología sabía mucho de biblia pero nunca había tenido una experiencia de real de transformación de regeneración y con 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 el Espíritu Santo mientras en algún momento Wesley conoció a unos creo que eran moravos que le hablaron de no solamente tener una un conocimiento teórico de la biblia sino también una vida experimental de las Escrituras y Wesley buscó eso buscó quiso saber lo que es un arrepentimiento verdadero una regeneración real y el Espíritu Santo cambió la vida de Wesley y ellos forman lo que es el movimiento metodista ellos ya eran ministros de Inglaterra o sea eran ordenados significa que eran tenían la autoridad para enseñar las Escrituras como digo había grupos disidentes que no se sometían a las autoridades y predicaban al aire libre después eran encarcelados porque no habían sido autorizados pero Wesley sí tenía autorización sus seguidores en América cuando vienen a América se convirtieron a una denominación independiente después de la Revolución Americana ahí se forman los metodistas americanos las creencias metodistas son derivadas de la Escritura todos con experiencia personal ahí está el asunto en los grandes avivamientos se habla de esto aparte del movimiento protestante que es muy conocido por la Iglesia Católica los protestantes dentro del protestantismo hay un nuevo movimiento que se da en el mismo protestantismo que se llama los avivamientos Wesley hay otro más Whitecliffe no Whitecliffe no no me acuerdo el nombre pero hay movimientos de avivamiento donde hay manifestaciones sobrenaturales podemos decir así gente no me acuerdo en la que en sus prédicas había gente que caían de espaldas tal como sucede o como se ve en los movimientos carismáticos y protestantes de esta época había gente que caían así de manera inconsciente sus prédicas caían de manera inconsciente y tenían experiencias pentecostales este había gente que se que se arrepentía en masas y no no se arrepentía pues viniendo a hacer una confesión de una oración y una confesión de fe sino que venía pues literalmente gritando de de dolor por por su pecado o sea eso sucedía no se había movimientos de de misiones se iban al áfrica la india china en los avivamientos se va a ver movimientos sobrenaturales del espíritu santo se va a ver misiones va a ver eh conversiones por multitudes por multitudes no solamente con como se da el caso digamos en estos últimos tiempos como se dio el caso con Gigi Ávila este y más evangelistas así de mucho eh que atraía mucha gente por encima pero eh ha habido avivamientos muy fuertes en en los siglos diecisiete dieciocho sobre todo dieciocho hay un segundo despertar primer despertar lo llaman con las misiones el segundo despertar cuando la teología liberal influencia a los pastores en en Alemania Inglaterra ya no se crea la Biblia como la palabra de Dios hay críticas a la Biblia hay críticas a lo sobrenatural hay críticas al 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 génesis por ejemplo se cree en la evolución empiezan a salir esas esas interpretaciones cientificitas a la Biblia y y como respuesta a eso hay un nuevo avivamiento que se llama el segundo avivamiento el segundo despertar ¿no? eh eh en la en los protestantes entonces eh van a surgir grupos ¿no? eh aparte de los metodistas ¿no? va a surgir otro grupo que se llama el pentecostalismo con esos movimientos con esos este eh digamos ah con esos eh énfasis a lo experimental no solamente a lo a lo a lo teórico de la Biblia sino a lo experimental o sea la Biblia dice Jesús sana yo enseño que Jesús sana pero me sana a mí ¿cómo me puede sanar a mí? sana mis hermanos la oración pues yo conozco que la oración conversación con Dios hablo todo sobre oración pero oro hablo con Dios literalmente Dios me habla a mí y eso es lo que pasó con el bautismo del Espíritu Santo ¿no? y fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otra lengua llenos del Espíritu Santo hablaron en otra lengua ¿qué significa eso? ¿qué significa lo que sucedió a los apóstoles en el primer siglo puede sucedernos ahora a nosotros la misma experiencia hagamos la prueba y empezaron a buscar ¿no? hasta que sucedió sucedió en el primer caso contemporáneo de hablar en lengua se ocurrió en 1901 en Topeka Kansas bajo el ministerio de Charles Perlman ahora ellos eran solamente blancos ustedes saben que ese tiempo a los de otro color no los aceptaban en las iglesias de incluso en 1906 hablar en lengua se manifestó en los seguidores de Williams Hamer que era de color ¿no? que abrió otro grupo en Los Ángeles California ellos alquilaron un edificio en la calle susa crecieron rápidamente atrayendo la atención algunos decían que cuando sucedió esto los vecinos llamaron a los bomberos porque veían fuego dentro del edificio pero cuando llegaron los bomberos veían que o sea había algunos vecinos habían visto fuego pero literal pero cuando vienen los bomberos no no encontraron nada a partir de ese grupo la práctica moderna de hablar en lengua se expande a través del mundo el término pentecostalismo se refiere al movimiento extenso de grupos preocupados por hablar en lenguas y por la santidad las escrituras en algunos casos las revelaciones ahora acá la autoridad no solamente las escrituras sino las revelaciones las profecías y acá viene un asunto muy importante que es la guía del Espíritu Santo y acá va a haber muchas divisiones también dentro de la iglesia prácticas religiosas el bautismo del Espíritu Santo énfasis en el bautismo literal del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas conforme se manifiesta el hablar en lengua el procurado por los pentecostales la mayoría de los grupos pentecostales cumplen con el bautismo normal por inmersión la cena del señor pero hay diversos diversidad de gobiernos en la iglesia entre los grupos pentecostales hay muchos ahora hay presbiterianos pentecostales bautistas pentecostales metodistas pentecostales bautistas pentecostales ¿no? y hay grupos libres pentecostales también la mayoría de los pentecostales son congregacionales claro obviamente la asamblea de Dios pentecostal congregacional bueno la la iglesia pentecostal del Perú también creo que es congregacional ¿no? entonces entre los grupos pentecostales hay muchos congregacionales estilo de culto es muy espontáneo e informal el hablar en la lengua ocurrirá frecuentemente en los ejercicios pentecostales pentecostales creen en los dones del Espíritu Santo el carismatismo de ahí sale las iglesias carismáticas salen del pentecostalismo afirman que el bautismo del Espíritu Santo se manifiesta el hablar en lengua los pentecostales tienden a ser tienden a ser arminianos claro obviamente ¿por qué? porque si buscan experiencia bíblica significa que ellos están involucrando la voluntad humana para recibir los carismas del Espíritu Santo entonces si hay voluntad humana hay entonces significa que tienen la tendencia doctrinal es arminiana porque los calvinistas no buscan nada ellos creen por nominación tienen todo o sea como soy salvo ya tengo la santificación tengo el poder tengo los dones tengo la salvación o sea tengo todo simplemente por ser cristiano pero no lo experimento simplemente de nombre pero el herminenismo incluso en el evangelismo no espera que la gente venga a la iglesia como el calvinismo el calvinismo predicó si quieren bien si es que Dios quiere los trae si es que Dios no quiere no los trae para qué ser eventos evangelísticos para qué hacer métodos evangelísticos para qué hacer misiones si en la misericordia de Dios está que esa gente se convierta Dios lo traerá de alguna otra manera no tengo por qué hacer nada incluso si ya fueron bautizados de niños ya son salvos o sea ya no hay nada que hacer esa persona ya está salva ya su salvación está asegurada ha sido entonces algunos grupos calvinistas extremos porque hay un calvinismo extremo y hay un radical y hay otros calvinistas moderados los calvinistas extremos tienden al determinismo y se vuelven muy este se vuelven liberales incluso en cambio el arminiano pues va a buscar en oración la santificación no se siente santo va a buscar experiencias con bíblicas ¿no? entonces al involucrar su voluntad incluso para hablar al perdido al hacer evangelismo al predicar en las calles al buscar al perdido entonces están haciendo uso de su facultad la libertad humana la decisión humana la decisión de todo ser humano lo que algunos llaman libre albedrío entonces se le van a considerar arminiano por ese motivo a ver qué más tenemos por acá aunque muchos pentecostales creen la doctrina de la trinidad hay grupos de pentecostales que rechazan es claro quienes rechazan la doctrina de la trinidad hay pentecostales unitaristas entonces los temas de división de la iglesia va a ser la soteriología cada denominación va a tener diferentes puntos de vista de salvación el tipo de gobierno y los sacramentos van a ser los principales temas de división del protestantismo ahora este tema del triaje teológico sería interesante tratarlo pero ya se nos está yendo el tiempo hasta acá hermanos en términos generales triaje teológico son niveles de son los niveles de importancia si si miren si es que tenemos estos problemas cuál de estos cuál de estas doctrinas es más importante en la que no debemos tener división cuál debería ser cuál debería ser más importante habrá este la salvación la salvación entonces el que propone esta esta clasificación de de las doctrinas en la iglesia va a decir que hay doctrinas que son básicas fundamentales en la que todos debemos estar de acuerdo hay doctrinas que no son tan fundamentales que no son tan importantes que no depende la salvación de 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 esta doctrina la salvación no depende de esta doctrina y hay doctrinas de tercer orden en la que ni siquiera cada uno puede tener su su opinión entonces claro la doctrina de salvación es sumamente importante y en realidad todas las iglesias deberían estar de acuerdo por lo menos en este punto las doctrinas de segundo orden ellos llaman que no son tan indispensables que podemos estar divididos pero somos salvos todos somos cristianos pero pensamos como por ejemplo los puntos escatológicos todos somos cristianos pero hay amilerialistas post milenialistas algunos que creen en el rapto algunos que no creen en el rapto somos cristianos algunos que creen en el diezmo algunos que no creen somos cristianos entonces esa sería doctrina de segundo y hay doctrina de tercer orden en la que ellos creen que no son muy indispensables como por ejemplo saber cuántos cómo son los ángeles no no sé temas tan 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 vagas no temas muy vagos muy podemos decir este donde hay mucha este cómo se dice esto hay mucha opinión de las personas no hay tanta revelación en la biblia y lo que sucede es que la gente da su opinión sobre cierto tema como por ejemplo los asuntos que se dan en la eternidad antes de la creación yo puedo dar mi opinión lo que sucedió antes de la eternidad si no está en las escrituras yo puedo dar mi opinión pero yo no sé en realidad no tengo evidencia escritural de lo que ha sucedido antes de la de la creación entonces son son doctrinas de como le dicen ellos de segundo orden bueno eso ya lo veríamos creo que la sí yo profesor ¿cómo se determina la jerarquía en el tema de las doctrinas? mire yo como como lo han respondido mis compañeros anteriormente la doctrina básica fundamental me parece de la biblia es el tema de de la salvación y en eso tenemos que estar de acuerdo porque depende la eternidad nuestra eternidad depende nuestra eternidad el saber muy bien cómo la persona es salva ¿no? entonces podemos estar siguiendo una una doctrina una forma de creencia de la salvación que no es correcta y realmente nos estamos yendo a la perdición de manera pues inconsciente entonces para mí la doctrina básica es la la salvación que depende nuestra nuestra salvación nuestra nuestra eternidad yo creo que en ese caso sería doctrina básica fundamental y doctrina de de segundo orden como algunos dicen ya serían pues este no lo sé un discipulado pero ¿hay algún criterio profesor? porque por ejemplo para los pentecostales este es básico creo el tema de a diferencia de otras denominaciones el hablar en lenguas ¿no? porque si se le dice un pentecostal o se nos dice oye aquí no hablamos en lenguas es algo que no compartimos ¿no? pero es básico o para este como usted decía no sé si lo decía aquí en otra clase el tema del bautismo no todos no en todas las denominaciones hay un bautismo por este perdón se bautiza los adultos no también se bautiza niños o por ejemplo el matrimonio que yo creo que es muy importante o sea digamos mi posición o la posición de un grupo es que el matrimonio es un tema fundamental pero para otros quizás tienen otra perspectiva y o sea ¿cómo cuál es esa regla o con qué criterio uno dice esa es una doctrina fundamental y la otra es accesoria a ver hay hay este formas pasen analogías para tratar de dar la importancia en esta clasificación pues no dicen cuáles son los criterios para determinar qué doctrina es fundamental y qué doctrina no simplemente para entender que debemos reconocer que hay doctrinas fundamentales y no hay doctrinas fundamentales simplemente nos dan la importancia de entender esa diferencia vamos a ver eso y yo creo que en ese sentido tienen razón hay doctrinas que no son indispensables para la salvación por ejemplo las formas de gobierno de la iglesia porque hay una iglesia congregacional o hay una iglesia episcopal o hay una iglesia presbiteriana forma de gobierno por anciano o sea eso de eso de esa doctrina no depende la salvación no no es no es tan importante como como eh el nuestra nuestra eternidad donde vamos a pasar la eternidad es doctrina que son incluso menos importantes que esa ¿no? por ejemplo cuál fue el nombre digamos ¿no? el nombre del de los de los tres reyes magos por ejemplo ¿no? o sea hay gente pues que se dedica a eso ¿no? voy a averiguar cuáles son los nombres de los tres magos en estudios históricos o sea pero claro de eso no o sea es extra bíblico ¿no? claro no 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 depende de mi salvación entonces la importancia de entender que hay niveles de importancia en la doctrina o es lo primero que tenemos que entender ahora los criterios para determinar qué doctrina es más importante y qué doctrina no es importante yo creo yo creo de manera personal porque todavía este tema se está tratando a nivel este digamos recién es un estudio que se está haciendo no todos están de acuerdo que haya niveles de doctrina hay gente que no cree para ellos todas las doctrinas son importantes pero a mi parecer no es así tanto así un criterio bíblico que puede demostrar que hay doctrinas importantes y que hay doctrinas secundarias es lo que dice el apóstol primero el apóstol Pablo en los corintios en la que determina que hay dos tipos de alimento en el cristiano que todo cristiano debe comer que habla de la leche espiritual para niños espirituales y este y habla de viandas que son para personas maduras y Pablo dice yo no les puedo dar vianda porque son niños así como les puede hacer daño a un niño a un bebé darle carne cuando recién es lactante así le puede hacer daño a una persona hablarle de cosas muy muy este para personas maduras ahí hay una diferencia ahí Pablo está haciendo diferencia de que hay doctrinas fundamentales y hay doctrinas pues que son no en el sentido de menos importante pero pero hay cosas que 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 no es importante hablar con 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 personas que aún están en crecimiento espiritual y también el apóstol Pedro hace hincapié a esto cuando dice desea como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada entonces hay un tipo de doctrina que es fundamental para el creyente es básico fundamental de un ejemplo que me acaba de pasar hace poco conozco hermanos en mi congregación que bueno se han enterado son nuevos pero se han enterado de que hay seminarios donde se dan clases de teología este tiene apenas unos meses un año digamos en el cristianismo pero se ha enterado y quiere estudiar teología entonces cuando habla conmigo yo le digo me dice ¿sabes dónde puede estudiar teología? yo le digo pero ¿has terminado todos los cursos de discipulado en nuestra iglesia? no pero yo quiero no 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 puedes estudiar un seminario yo le hablo con todo el cuidado que se merece un niño espiritual no puedes estudiar seminarios si primero no has estudiado todos los cursos de doctrina que te da la iglesia porque te van a convivir y yo lo sé yo lo sé porque se dan seminario tienes que estudiar eso ¿cómo vas a estudiar? acá te van a convivir tu y no pero yo quiero estudiar un buen y cuando estamos en clase o cuando estamos dando algún en algún momento del culto están enseñando dice busquen hermanos el versículo tal tal yo lo veo a él buscando no saben ni dónde está pues los libros de la biblia está mira las páginas lo lo empieza a a ver una por una para o sea ni siquiera conoce dónde están los libros en la biblia y quiere estudiar teología entonces hay doctrinas básicas fundamentales lo que Pedro dice de siad como niños recién nacido la leche espiritual no alterada ahora esta analogía es muy interesante para nosotros como cristianos todo bebé las mamás deben entender eso y los médicos saben tiene su 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 primera digamos su su primera fortaleza en en la primera leche su fortaleza física para toda enfermedad y para todas otras cosas lo tiene en los primeros en la primera lactada lo que algunos llaman el calostro creo ahí está todo para su para para su seguridad de salud de toda su vida si no se amamanta bien porque los niños que no han sido amamantados bien o que no han tomado leche materna van a ser débiles físicamente más adelante y no hay cosa que lo reemplace a la primera la leche materna no hay comida que reemplace eso bueno ahora se estarán inventando cosas que pueden reemplazar eso pero dudo que que logren antes se hablaba no de que mira está la fórmula tal y las personas trataron de cambiar las fórmulas por la lactancia y eso desde el ministerio de salud han tratado de hacer propaganda a estas fórmulas yo creo que todo eso es un tema que en vez de la leche y se prohibía la leche materna se prefería hasta que hay otros porque se dieron cuenta que no era así entonces por eso Pedro entendiendo eso dice como niño recién nacido la leche espiritual la biblia en en hebreos dice esto son también habla de maduros espirituales y niños espirituales en hebreo dice los que hemos alcanzado madurez no me equivoco en hebreos seis creo pero habla de las doctrinas fundamentales la doctrina de bautismo la doctrina de de resurgir de los muertos no me acuerdo muy bien pero habla un grupo de doctrinas fundamentales y Pablo cuando habla a la iglesia con respecto de del fundamento doctrinal dice yo puse fundamento o sea para para un un criterio básico para entender que doctrina es fundamental el entender a qué se refería Pablo cuando dice puse fundamento en la iglesia hebreos catorce es pastor puede dar lectura por favor pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal claro eso eso es para adquirir crecimiento espiritual son doctrinas que te dan madurez espiritual pero es doctrina que son fundamentales que son básicas que son el fundamento de todo tu creencia por eso Pablo hablaba él se hacía ver como un perito arquitecto que pone que pone el fundamento la piedra angular eso es doctrina básica y cuando él se refiere a la piedra angular él estaba hablando de Cristo y literalmente dice Cristo yo puse fundamento ¿cuál es fundamento? conocimiento de Cristo por eso dentro de este grupo de de clasificación de doctrina en la primera parte está cristología entender lo que es cristología fundamental no equivoco acá si lo tengo acá claro en la clasificación van a poner como como doctrina básica cristología no lo puedo sacar se me ha entretenido el el powerpoint ya tenemos minutos ya tenemos minutos ah no niveles doctrina de Juan son no 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 es ya en esto vamos a ver claro acá entre los primeros niveles va a estar la cristología en la entender la completa divinidad y humanidad de cristo o doctrina básica pues pablo hablaba del fundamento que es cristo yo pongo el fundamento la base y él no él incluso habla de creo que es de los apóstoles y profetas creo que eso está en gálatas o gálatas o especies me acuerdo muy bien pero hablando de la piedra angular que era la piedra angular todo constructor o alguien que entiende de construcción arquitectos ingenieros maestros de obra entienden que la base para el crecimiento o la de una de una construcción depende de la base depende de la estructura de la base si yo quiero una casa de dos pisos pues mis columnas van a ser de cuatro fierros la base va a tener una profundidad de cincuenta sesenta centímetros tanto de y el ancho va a ser de cuarenta una una base pequeña pero si yo voy a hacer un edificio de veinte pisos la estructura de las columnas pues van a ser como de veinte fierros un ancho de un metro y de largo puede ser hasta dos metros la profundidad de las zanjas son unos veinte metros bajo tierra de entonces y pablo incluso compara la 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 el 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 fundamento de la doctrina con metales preciosos es no dice que si es de oro no o si es este incluso si es hojarasca dice no si es oro cuando es probada esa doctrina es en nuestra base de fe va a ser purificada pero si mi base de fe no ha sido no ha estado una buena base y es hojarasca nada más y va a ser quemada si lo pueden encontrar ese versículo también sería bueno leerlo entonces yo creo que no es que existan doctrinas más importantes que otras en el centro todas las doctrinas son importantes tienen su su tienen su propósito cada tipo de doctrina pero la hay una doctrina fundamental que es el conocimiento de cristo que es para la salvación quien es cristo creo que ese es básico la gente que fue salva en el tiempo de cuando cristo estuvo sobre la tierra fueron aquellos que entendieron quién era jesucristo y pedro lo dijo quién soy yo en algún momento quién soy yo quién dicen ustedes que soy yo es interesante se preguntan quién soy yo quién dicen ustedes que soy yo quién es Jesús para mí algunos decían el profeta ellos sabían de que la profecía que decía un profeta igual que Moisés va a venir entonces ellos pensaban que era eso el profeta algunos decían incluso un profeta resucitado Elías Eliseo y Pedro dijo tú eres el hijo de Dios el Mesías el hijo del Dios viviente por eso incluso nosotros cuando hablamos de doctrina decimos que nuestra doctrina cuando hablamos de prédicas decimos nuestra prédica tiene que ser cristocéntrica yo creo que debería ser un criterio para diferenciar los tipos de doctrina porque hermanos este tema del triaje teológico recién se está desarrollando no es algo que que se sabía desde antes recién se está desarrollando esta teoría entonces creo que todavía no se elaboran criterios para determinar qué clase de de doctrinas deberían ser fundamentales todavía no no se desarrollan esos criterios pero ya deberíamos empezar a analizar pero hay que tener cuidado ¿no? hay que tener cuidado cuando hacemos cuando abordamos este asunto de de que doctrina tiene que ser más importante y que doctrina pero como digo recién se está desarrollando esta teoría hay algunos que están en desacuerdo con esto pero la Biblia también nos da noción de diferentes este niveles de de doctora bueno eso sería mi respuesta gracias no sé si alguien tiene quisiera dar alguna intervención dar alguna opinión voy a les he tomado una una captura de pantalla para su asistencia ya estamos sobre la hora así que la próxima semana continuaremos entonces con el tema ok profesor muchas gracias y entonces está para desarrollar este tema del asunto de teoría teológica algunos dicen que son cuatro niveles algunos dos por ejemplo la iglesia católica solamente determina dos niveles de 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 dos niveles doctrinales no este algunos tres algunos incluso cuatro bueno como digo se está desarrollando todo aquí pero de que haya diferencias en importancia teológica en no tanto a ver quiero usar la palabra correcta yo creo que es este el momento importante en dar una una doctrina yo creo que todo tiene que ver con el momento el el contexto en en la que una en una iglesia debería recibir doctrina básica o doctrina este un poco más elevada yo creo que tiene que ver con el momento o el tiempo en qué circunstancias debería aún recibir básico o en otro momento ya recibir doctrina un poco más este madura bien hermanos vamos a orar y entonces ya vamos a estar este viendo la próxima semana ya entraremos a a sectas como el adventista mormones y este adventistas testigos de jehová adventistas mormones porque se va ellos se van a desprender precisamente de estos grupos de metodistas de este presbiterianos de ellos van a salir los 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 mormones los testigos de jehová los adventistas este y lamentablemente ellos van a ser fruto del del segundo despertar o el segundo gran avivamiento en el que va a haber manifestaciones del espíritu santo y ellos van a enfatizar eventos escatológicos como la segunda venida de cristo y de ahí es que van a salir estas sectas de testigos de jehová y adventistas y la guía del espíritu santo que o las revelaciones que va a llevar al a a smith a buscar este manifestaciones para hacer su doctrina del mormón entonces eso ya lo veremos la próxima semana bien hermanos vamos a orar y despedimos amado dios te damos gracias por esta sesión de clase a ti sea toda la gloria la honra y papá dios ayúdanos a entender comprender y recibir las doctrinas que son fundamento para nuestra fe que son base para nuestras convicciones con respecto a nuestra salvación ayúdanos señor a a tener esa esas evidencias de de que estamos señor eh recibiendo tu tu palabra tu leche no adulterada padre dios ayúdanos señor a también a transmitir tu palabra pura a a la congregación y sabemos de que tú vas a estar ayudándonos señor sabemos que tú vas a estar eh también este alimentando a tus ovejas padre eh te pido también señor que te estés ungiendo a tus siervos dándoles palabras eh para cada momento para cada circunstancia en la que esté pasando la iglesia padre eh te doy gracias porque tú oye nuestra oración y tu palabra siempre cumplirá el propósito por la cual se impida en el nombre de jesús amén bien hermanos dios le bendiga y nos estamos viendo hasta la próxima clase de eh sectas religiones bendiciones pastor bendiciones hermanos bendiciones pastor bendiciones hermanos bendiciones ya les tengo eh una captura de pantalla para su asistencia bendiciones pastor ya